La compañía energética de Occidente CEO realizó una nueva entrega de premios a sus clientes, ganadores del programa Gana Club. Personas que han actualizado sus datos y se mantienen al día con su factura. Entregaron premios como dos Smart TV de 58 pulgadas, un bono de viaje de 3 millones de pesos y tres tarjetas regalo de un millón de pesos. Bueno, primero que todo hay que ver cómo está el carro. Tranquilo, la gente sentada, no está parada, como se dice en redes sociales y está atendiendo muy bien aquí en el CEO. Claro que sí, estamos aquí con la mejor energía premiando otra de nuestras ganadoras, Mónica, una feliz ganadora, Mónica Ordóñez, para que todas las personas la vean. Estamos entregando aquí una tarjeta cargada por un millón de pesos para que pueda hacer compras en los establecimientos autorizados y ella ganó por haber hecho actualización de sus datos, poder recibir información del servicio de energía y cuéntenos, doña Mónica, cómo se siente con este premio. No, pues muy feliz, muchísimas gracias, muy agradecida con la Compañía Energética de Occidente. Sí, la verdad, siempre estoy al día en los pagos y no, muy agradecida y muy feliz también. Gracias. Bueno, bono de millón de pesos por te mantener todo al día y sobre todo, actualizar los datos. Sí, gracias a la Compañía Energética de Occidente, sí. ¿Qué le quiere decir a los usuarios? No, que sigamos apoyando a la Compañía Energética de Occidente, que nos pongamos al día en los servicios de energía y que la atención es muy buena, es muy buena la atención y sigamos siendo muy juiciosos con los pagos de la compañía y del residuo de la Compañía Energética. Estamos el día de hoy con nuestra ganadora, Brigitte. Ella es una arrendataria y por haber actualizado sus datos, también está ganando el día de hoy una tarjeta Sodexo cargada por un millón de pesos para que ella lo redima en todos los establecimientos autorizados. Recuerden, Gana Club Deseo es el programa de fidelización que premia la fidelidad en el pago y también la actualización de datos para que estemos cerca de nuestros clientes con información valiosa relacionada con la energía. Brigitte, cuéntanos, ¿qué ganaste y cómo te sientes por este premio? Hola, buenos días. Me gané una tarjeta, una tarjeta bono, ¿cierto? No, pues feliz, feliz de inesperado, la verdad. Y ya no sé qué más decirte. Gracias a la compañía. Ah, bueno, pero siguen grabando gracias a la compañía CEO de Energética. Bueno, muchísimas gracias a la compañía Energética de Occidente. Estamos muy felices mi pareja y yo, que somos los ganadores, digámoslo así, de este premio. Lo recibimos con toda la alegría y lo recibimos por haber fidelizado o pertenecemos a la campaña de fidelización de la compañía Energética de Occidente y lo hicimos mediante la actualización de datos y el pago oportuno por medios electrónicos. ¿En qué destino van a elegir? Pues ahorita vamos a poner a pensar. De pronto, curazado, nos gustan los dos. Otra de nuestras ganadoras, Andrea Burbano, por haber actualizado los datos y realizado su pago a través de PSE en la página de la compañía Energética de Occidente. Cuéntanos qué ganaste. Me gané un televisor de 58 pulgadas. Agradezco a la compañía Energética por este regalo, no me lo esperaba. Y incentivar y invitar a las personas que paguen por PSE. ¿Por qué su nombre de dónde vienes? Mi nombre es Andrea Burbano y soy de aquí, de la ciudad de Popayán y vivo en el barrio Catay. Muchas gracias.